Para Alejandra, el día de hoy se llevó a cabo en horas de la madrugada la detención del señor Enrique Aristigueta Granco. ¿Cómo fue este proceso de detención que llevó a cabo funcionarios del Sevilla? Bueno, según la información que tengo, llegaron alrededor de 12 personas a la casa, subieron por los muros, por las rejas, trataron de entrar a la casa por la fuerza, a través de los jardines estaban tratando las puertas, buscando una forma de entrar. Y mi papá se despertó, despertó a mi primo que es donde él vive, y ambos bajaron para ver qué estaba sucediendo y se encontraron con un grupo de 12 personas bastante armados, con armas largas, con armas cortas, con cámaras, apuntándolos desde afuera. Entonces, bueno, ellos prendieron las luces, trataron de tranquilizar la situación y abrieron las puertas para ver de qué se trataba. ¿Cuál cree usted que fue el delito que cometió su padre por el cual fue detenido? Delito no hay ningún delito. Delito es opinar en Twitter, delito es denunciar lo que está sucediendo en Venezuela. Delito es ser un demócrata desde que tenía 11 años y un luchador por la democracia. Ese es su único delito. Él nunca estuvo preso en la dictadura de Pérez Jiménez. Él estuvo en la clandestinidad. Él estuvo luchando junto con otras tres personas de otros partidos políticos en lo que se llamó la Junta Patriótica. En ese momento, él no estuvo preso. Él representó a muchos dirigentes políticos que sí estaban presos. Pero a él no lo llegaron a capturar. Como me decía él siempre, como siempre me ha dicho, porque tiene las piernas muy largas. Bueno, en esta oportunidad sus piernas largas no le funcionaron porque lo vinieron a buscar en la casa. Durante los últimos días, ¿él temía que esto sucediera? ¿Le había conversado? ¿Había conversado de una posible situación como esta con algunos de sus familiares? Él siempre ha estado pensando que esto puede suceder. Él siempre ha asumido esto como uno de los riesgos a los que se iba a tener que enfrentar. Yo lo he tratado de disuadir muchas veces. Yo trabajo en Derechos Humanos desde hace muchos años y lo he tratado de disuadir porque entiendo y conozco de la situación. Sé lo que sucede con las personas cuando están en las cárceles del Sevín o en Ramo Verde y lo quise disuadir y él me dijo que ese era su compromiso con Venezuela. En los últimos días no pudimos hablar ni mi hermana, ni mi hermano, ni yo, ninguno habíamos podido comunicarnos con él. Y Sergio, mi primo con quien él vive, sí nos dijo que él ayer estaba preocupado. Yo creo que él todavía tenía algo de información porque normalmente él era muy comunicativo. Bien, ¿cuál es el mensaje que usted le quisiera hacer llegar al Gobierno Nacional tras la detención del señor Aristilleta? Mira, uno muy simple, no les da vergüenza, no les da pena meter preso a un anciano de 85 años que tanto miedo le puede causar o que le pueden tener ellos a una persona que lo único que está haciendo es hablar por Twitter, hablar en conferencias, decir lo que opina. Eso primero no es un delito y segundo, debe ser que el Gobierno está realmente muy asustado que Enrique Aristilleta Granco de 85 años represente una amenaza para ellos. Ahora, ¿por qué es su papá? ¿Qué significa el nombre de Enrique Aristilleta Granco en la historia de este país? Bueno, es un referente democrático, es un referente histórico, es de las personas que nunca se han doblegado ante el régimen, en ningún momento han estado permanentemente, que ha sido permanentemente crítico al Gobierno y al régimen de Maduro, no se ha doblegado, no ha dicho las cosas con dobleces, las ha dicho directamente. Y pues me imagino que eso es lo que le están cobrando. ¿Su padre no tenía ningún tipo de vinculación con Oscar Pérez? En absoluto, con Oscar Pérez jamás. Es que me deja sorprendida con la pregunta. No, mi papá tiene vinculación política con Soy Venezuela, tiene vinculación política con Gana y tiene vinculación política con los viejos políticos de Acción Democrática, de COPEI y de todos los partidos políticos democráticos de Venezuela, y pues con ellos es que he estado trabajando siempre. Bien. Muchísimas gracias, señora María Alejandra. Gracias por la entrevista y por el tiempo. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.